... Último segmento de nuestras Aeronoticias de hoy, los ensayos del INASE, Instituto Nacional de Semillas, confirman un elevado uso de simientes certificadas en la soja uruguaya. Los resultados de verificación de identidad varietal de la soja que se comercializó entre los años 2010 y 2013 indican que el 95% de los lotes analizados coinciden con sus respectivos testigos. La información fue dada a conocer en el marco de la jornada de soja que realizó esta institución en su estación experimental de Barros Blancos en el límite de Montevideo con Canelones. Durante la misma se desarrolló una recorrida de campo a través de los diversos ensayos y se hizo una puesta a punto sobre el estado sanitario de los cultivos. La ingeniera agrónoma Virginia Olivieri nos da más información sobre el alcance de esta jornada. Gracias. 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 Y continuamos en el tema agrícola. El exceso hídrico no generó perjuicios sanitarios mayores en el cultivo de soja según expertos. En el marco de la jornada que realizó el INASE en su estación experimental de Barros Blancos la doctora Silvina Stewart, integrante del equipo de técnicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de la Estanzuela destacó el buen estado sanitario de los cultivos en Uruguay. La especialista y técnica de línea informó que la humedad proporcionada por las precipitaciones a nivel del suelo actuó como barrera ante la difusión de enfermedades. En este sentido señaló que las lluvias generaron que se produjera una desfoliación en las hojas inferiores de las plantas que es donde generalmente se originan las enfermedades, según puntualizó. Estamos hablando un poco de lo que son los ensayos de verificación de identidad varietal que se hacen en el INASE anualmente, en este caso de soja. La idea de estos ensayos es comprobar la identidad de los lotes importados, los lotes de producción nacional, los lotes de uso propio que los productores guardan para sí como semilla. Lo que se hace es verificar que la variedad a la que dice que pertenecen esos lotes o con la cual están identificadas sea correcta. Simplemente se siembran todos juntos de acuerdo a su variedad, se le hace un seguimiento durante todo el desarrollo del cultivo y cuando aparecen problemas, por ejemplo, color de flor en soja que es muy importante, si es blanco o debería ser blanco o es violeta, nosotros le hacemos un seguimiento para ver cuáles son las posibles infracciones que pueden haber pasado. Es una metodología usual que se hace todos los años en todas las especies importantes en el comercio uruguayo y que nos permite mantener el orden y la calidad de la semilla en el mercado uruguayo. ¿Qué se ha podido constatar hasta el momento justamente en esta evaluación que viene realizando INASE? Bueno, la presentación consiste efectivamente en hablar de cuatro años de este tipo de ensayos en soja y de lo que se ha visto en el periodo de estos cuatro años. Normalmente encontramos entre un 5% a un 7% de lotes que infraccionan o de lotes que no se corresponden con el testigo o con la variedad que está declarada. Ese 5 a 7% se viene manteniendo, este año estamos en un 6%, todavía no está cerrado el conteo final porque hasta el final del ciclo del ensayo se pueden detectar algunas diferencias entre variedades. Se ha informado a las personas dueñas de esos materiales o de esos, mejor dicho, de esos lotes para ver qué pudo haber pasado, si son realmente infracciones o hay algún tipo de error en la caracterización de los lotes. Y estamos en pleno trabajo, la idea de mostrar el ensayo hoy era simplemente tener una foto de lo que es el ensayo durante su desarrollo. ¡Gracias!